Hola a todos, a otro video más de Pokémon te peta oscura, vamos a continuar que los hagamos aquí después de haber derrotado a uno de los ayudantes de Ababil. ¿Ves? Eran dos. Derrotamos al azul, supongo que lo tengo que pegar con el rojo. Esto sí que es una sorpresa, has conseguido derrotar a Helio. Aunque por supuesto, antes de has tenido que derrotar a muchos otros, quizás no seas tan sorprendente que ganaras. Reconozco que hacía mucho que no estaba tan emocionado, tengo aprecio a los tipos fuertes, ¿sabes? Sin embargo, me temo que no puedo permitirte que sigas interfiriendo, mi plan de los Pokémon oscuros está a punto de concluir. La cosa de atrás, así que por ahora te dejaré quietecito ahí donde estás. Tengo que buscar la forma de llegar, ¿no? O sea, ¿está esto? Hay un muro de cristal enorme, no pienso que se pueda pasar. Eh, vaya, ¿y ahora? Ok, esto no es... ¡Oh! Tengo que pelear con este otra vez. ¿O no? Supongo que sí. Eje, soy yo otra vez, chico. Eh, no sé, pero como hemos coincidido tanto, me alegro de verte. Con todas esas palizas que me has dado, mi credibilidad está en entredicho. Vamos otra vez. Eh, el maestro Ababili me ha dado esta oportunidad para que recupere mi dignidad, pero es la última. Si la pierdo, estaré acabado. Allá voy. Vamos a probar así. Vamos a probar así. A ver tú. Segundo round. Bueno, tengo un mordisco él. No, pero acá era... No, sí, era mordisco, ¿no? Protección. Mordisco. Sí, era mordisco. Terremoto no le afecta, pero sí le afecta a él. Joder, la puta que te parió. Somos rápidos. No muere. ¿Por qué le pegas a él? Esa es mi pregunta. ¿Por qué le pegas a él? ¿Por qué le pegas a él? Dale con esto. Esperemos a ver si saca algo. Gope crítico. Bueno, bien, me sirve. Bien. La foca está de mierda. No usa terremoto el cara de verga. Aguanta lo suyo. Aguanta lo suyo. ¿Se muere? Bueno, a ver. Bien, yo creo, ¿no? Yo creo que bastante bien. Aguantar. Usarín. Ok. Psíquico. A Usarín. Está muerto. Mr. Mai. Bueno, a Altaria ya lo podríamos... Coso a Altaria. A Altaria ya lo podríamos purificar. Llamar a Altaria, y vos tenés Rayo, esperemos que seas capaz de tirarlo. Rompe bola. Joder. Muérete, loco. ¿Te quieres morir, loco? Otra vez lo mismo. Muérete. Sí, lo sabía. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Eh, Bussarin. Si no, vamos a tener que revivir a Espeon. Si no, vamos a tener que revivir a Espeon. Y Fon. Sí, lo sabía. ¿Tan rápido va a ser, loco? No. Bueno, se la bancó. No sé ni cómo. Pues acaba de bancar un terremoto. Eh, mordisco. Confiemos. Ok. Digo, bueno, si no lo mata mordisco, que lo mate lo otro. Eh... Esto. Ha costado, ha costado. Oh, no. Era la última oportunidad que me había dado el maestro Babil. ¿Cómo puedo perder una y otra vez contra el mismo crío? Si pudiese, desaparecería ahora mismo. ¿Altaria está lista para la purificación? Ya lo sé. Ya he purificado a Altaria. Ha subido a nivel 41. Y... Supongo yo que tenemos que ir para este lado ahora. Serio, o sea, he subido para volver a bajar. Y más enemigos, más enemigos. Es increíble. Más enemigos. Uff. Para. Es que Anfaros no va a ser mucho. A ver si le pegamos con... Psíquico. ¿Qué tal va? Bueno. Ni ve ni va, ¿no? O sea, ahí. Muy bien. Alcanzan Faros. Pantalla Luz. Te protegen. Bueno, lanzayamas. Es que... Están protegidos seguramente ahora. ¿O no? Ah, pues no. Ok. Se la bancó, ¿o? Creo que él es tipo planta, ¿no? Es un hongo, así que... Tendría que serlo. Don't fan. Se muere. ¿Y eso para qué lo quiero? ¿Y eso para qué lo quiero? El mismo. ¿Si se puede? ¿Si se puede? No, no se puede. No, no se puede. Eh... A ver, vamos a probar. Crítico. Bueno. Vamos a... Rayo. No creo que le haga nada, ¿no? Sí. Ah, pero... Bueno. Valía probar. Valía probar. Vale, dale con el cuerpo. Y dale con psíquico. GG. Ampharo sube de nivel. Perfecto. Y esto me lleva... A este lado. ¿Cómo estamos? Vamos. Ahí. Estamos ahí. Vamos a... Vamos a... Cuidado por las dudas. Uno nunca sabe. Capaz que el pez... Un pez es la diferencia. Entre ganar la pelea o perderla, así que... Uy, ya. Ahí. Según te digo, peleamos con el otro secuado, seguramente. A ver. Hola. ¿Me extrañaron? No. Sí, señor. ¿Quién ha dejado que se cuele así aquí? ¿Qué significa todo esto? No me puedo fiar de nadie. Te hago responsable de lo que es que ese niño impertinente no siga molestándonos. Pero se oponía. Por fin has conseguido enfadar al... De verdad al maestro Babil. Yo ya sabía que tú y yo terminaríamos luchando algún día. Pero nunca pensé que sería de estas circunstancias. Si luchamos, será un combate frustrante y sin sentido. ¿Quieres luchar a pesar de todo? Sí. Bien, te comprendo. Pero una vez comience, no esperes compasión. Esa es mi filosofía. Por si yo lo guardé, ¿no? Ok. Mátalo. Nada te cuesta matarlo. Bueno, lanzas llamas a este y dale psíquico a este. Lanzas llamas. Eh... Yo creo que lo va a matar la cosa, la lluvia. Yo creo que la lluvia lo mata. Objetos. Un oval. Aquí. Y espión psíquico a esto. Me estás jodiendo, loco. Me estás jodiendo. Que tiene un puto PS. Tiene un puto PS. Lo de este juego es increíble. Lo de este juego es increíble. Lo de este puto juego es increíble. Lo de este puto juego es increíble. En serio. Mira la vida que tiene. Mira la vida que tiene. Mira la vida que tiene el cara de verga. Mira la vida que tiene. Dala esto. Mira la vida que tiene. Mira la vida que tiene. Mira la vida que tiene. Y ahora que hacemos Es que Es que No es lo que se me ocurre Tifón Psíquico Y vos usas Es que lapras Es que lapras Es que lapras Tiene hielo de agua creo que es, ¿no? No sé Así va a botar un huevo Así no se puede Tenía que agarrar a un faros Tenía que agarrar a un faros No me jodas, loco Todo depende ahora De lo rápido que sean Listo Lo que me ha costado Su puta madre Todo por Capturar a Salamence Todo por querer Capturar a Salamence Solamente por tenerlo Porque Ahora Y todo lo demás Pues que me tardaría un huevo En purificarlo Eres muy fuerte Mucho más De lo que me imaginaba Si tu plan Es detenernos Debes seguir adelante Pero te advierto Que el poder del gran maestro Es probablemente Mucho mayor De lo que imaginas Dudo que puedas Vencerlo Lo que ha costado Lo que ha costado Loco He gastado de todo Máximo de revivir Bueno De lo que gasté Por lo menos Lo recupero algo Por lo menos Es que ahora O sea Salamence Ahora Es en plan De Atapurificarlo Y demás Me agradaría muchísimo Así que bueno Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado Si se ha gustado Les comentó Y se pueden suscribir Al canal Y bueno Nos vemos en el siguiente Vídeo